Ayer fue el día mundial en contra de la trata, en contra del tráfico de personas y este es un tema que no es menor y este es un tema que los venezolanos tenemos que visibilizar mucho más. Primero para ponerlos en contexto, la trata y tráfico de personas según la ONU es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo generando anualmente más de 32 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, es decir, el tráfico de personas está a nivel de narcotráfico, por ejemplo, que es el negocio ilícito más lucrativo del mundo. Y lamentablemente los migrantes y refugiados venezolanos, especialmente las mujeres refugiadas venezolanas, son vulnerables a ser traficadas. Ayer compartía, que fue el día mundial en contra de la trata y no quería pasar esto por alto, un reporte del Counter Trafficking in Persons Unit, que decía que desde el año 2018 en Guyana han traficado a 337 venezolanas y venezolanas, el cual el 90% de esas personas traficadas son mujeres de 27 años de edad o menos. Esto es algo dantesco, esto es algo que es inaceptable y esto es algo que tenemos que denunciar con más vehemencia y que la región tiene que tomar cartas en el asunto para erradicar el flagelo de la trata de personas. Además de eso, se estima, según reportes de prensa, que en los últimos cuatro años, atrás de Trinidad y Tobago, se han traficado 4.000 venezolanos. Imagínense ustedes, 4.000 venezolanos presuntamente habían sido traficados desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago en los últimos cuatro años. Y otro reporte que también nos hicieron llegar el día de ayer es que en total, aproximadamente en los últimos años, cerca de 20.000 venezolanos, escuchen bien esto, cerca de 20.000 venezolanos, la mayoría mujeres, han sido traficadas desde que se está registrando la crisis de migrantes y refugiados. Entonces, bueno, el día de ayer vimos a conocer esta situación específicamente que están viviendo las refugiadas venezolanas en Guyana. Hoy las refugiadas venezolanas en Guyana pasaron a ser la primera nacionalidad víctima del tráfico de personas, superando a las dominicanas, superando a las cubanas. Esto era completamente impensable y lamentamos que estamos hablando de muchas niñas, adolescentes, estamos hablando de menores de edad que están siendo víctimas de la trata de personas. Estamos hablando de muchachitas de 14, 15, 16 años de edad que están siendo explotadas sexualmente, que están siendo explotadas laboralmente y que al día de hoy, a efecto de sus padres, están en condición de desaparecidos, porque el problema que trae la trata de personas, más allá del delito per se, que ya es sumamente grave, es que estas personas no están registradas. Estas personas a veces se les cambia la identidad y estas personas están como desaparecidas. Entonces, en Guyana, desde el año 2018, la nacionalidad venezolana pasa a ser la más explotada, sexualmente hablando, tras el tráfico de personas con estas 337 víctimas y está ocurriendo algo similar en Trinidad y Tobago. Entonces, nosotros fuimos a conocer esto el día de ayer y además anunciamos, bueno, que estaremos haciendo un informe. Ya estamos documentando toda esta situación, estamos levantando testimonios de víctimas de la trata de personas que, evidentemente, para resguardar, para garantizar, mejor dicho, su seguridad, estamos resguardando su identidad. Pero esto es un tema, insisto, que no podemos seguir invisibilizándolo, sino todo lo contrario. Hay que denunciarlo, hay que alzar la voz y, sobre todo, en ese informe no solo queremos documentar este delito y las dimensiones que tiene este delito porque está abarcando todo el Caribe y, presuntamente, escuchen bien esto, presuntamente pudiese haber mujeres venezolanas que hayan sido traficadas a otros continentes. Porque como se comporta la trata de personas, el mercado asiático, por ejemplo, es donde muchas de estas mujeres, como, por ejemplo, ocurre en Medio Oriente o en África, terminan. Y eso es algo que nosotros vamos a estar investigando. Pero sea lo que sea, está ocurriendo en Guyana, está ocurriendo en Trinidad y Tobago, está ocurriendo en menor escala en el Caribe holandés, como en Curaçao, y están ocurriendo en otras islas del Caribe. Y eso nosotros lo vamos a documentar, vamos a levantar testimonios de víctimas o de familiares de víctimas y, evidentemente, como siempre hacemos en nuestro informe, también plasmaremos unas recomendaciones a los gobiernos de la región para prevenir que las refugiadas venezolanas sigan siendo víctimas del tráfico de personas. Obviamente, pues cuando eso esté listo, nosotros lo vamos a compartir. En los próximos dos meses, aproximadamente, haremos eso. Pero va a hacerles ver de lo grave esta situación, e insisto, es el tercer negocio ilícito, más lucrativo del mundo, generando 32 mil millones de dólares.